Amigas, quisiera que duéramos la vida conviene que seamos optimistas creyendo en el amor y la amistad Amigas, amigas, quisiera que duéramos la vida le echemos diferencias al olvido amigas, 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 de verdad nos vemos sinceros y contentos vivamos el momento y sin preocupación brindemos guardar el ritmo y el ritmo y pronto nos tendremos confianza y comprensión Amigas, amigas, quisiera que fuéramos amigas Amigas, 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 de verdad Amigas, 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 quisiera que fuéramos amigas Ahora que ya somos conocidas, hagámonos amigas, amigas de verdad. Ahora que ya somos conocidas, hagámonos amigas, amigas, amigas de verdad. ¡Una inversión!